Es el Teletón de los Muppets con nuestro invitado especial, el señor Jeffing Jackson. Este mes hablaremos de algo por lo que todos los siervos de Dios, sin importar dónde vivamos o cuál sea nuestro idioma, sentimos mucho cariño. El tema de este discurso es el nombre de nuestro Padre Celestial. Como saben, en hebreo este nombre se escribe con cuatro consonantes que se pueden transliterar con las letras YHWH o JHVH. La pronunciación más común de este nombre hebreo es Jehová. El rabino H dice, la letra J en hebreo no existe y tampoco existe su sonido. Imitamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Fijémonos en lo que él dijo en oración a su Padre, según Juan 17, versículo 26. Juan 17, versículo 26. ¿Qué dicen las otras traducciones? Otras traducciones. Versión contemporánea en inglés, les dije como eres y les diré aún más, entonces el amor que tienes por mí será convertido en parte de ellos y yo seré uno con ellos. Note nuevamente que la palabra nombre no está ahí. ¿Qué dice la concordancia? ¿Qué significa nombre en este pasaje de las escrituras? Onoma, neutro, acusativo, singular, nombre, carácter, fama, reputación. Aquí podemos ver que la palabra nombre puede significar también personaje, fama y reputación. Entonces podemos ver que la palabra nombre no significa literalmente el nombre de Dios Jehová. Significa quién es Él como un Dios. La Biblia de Cambridge para escuelas y colegios dice lo siguiente. Cristo conoce al Padre y da a conocer su nombre, es decir, por ejemplo, sus atributos y su voluntad. Tenemos que notar aquí que no significa dar a conocer el nombre de Dios Jehová, sino más bien sus atributos y su voluntad, su carácter, su fama, su reputación. Imitamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No hay lugar en la Biblia donde Jesús usó el nombre de Dios. Pero, ¿cuán importante es conocer la pronunciación exacta del nombre original en hebreo? Si nos concentramos en averiguar cómo se pronunciaba realmente, podríamos desviarnos de la cuestión principal. Bueno, en primer lugar, expliquemos por qué usamos la pronunciación Jehová. ¿Es acaso porque se trata de la pronunciación más parecida a la original? No. ¿Es acaso porque se trata de la pronunciación más parecida a la original? No. Usamos el nombre Jehová porque es la forma más extendida. Claro, algunos expertos prefieren usar Yahweh en vez de Jehová. Este fue el caso de Joseph Rotherham. Cuando en 1902 trabajó en su traducción literal Rotherham Emphasized Bible, usó la forma Yahweh al escribir el nombre divino. Sin embargo, pocos años después, prefirió usar la forma inglesa Jehová en su obra Studies in the Psalms que publicó en 1911. ¿Por qué cambió de opinión? Él seguía pensando que Yahweh era una pronunciación más exacta, pero prefirió usar la forma Jehová porque, según dijo, es deseable mantenerse en contacto con el ojo y oído del público en un asunto como este. En otras palabras, Jehová era la forma más extendida en inglés. Cuando tuvieron que agregar vocales al nombre personal secreto de Dios, J-H-W-H, bueno, no querían poner las vocales correctas y menos pronunciar el nombre secreto de Dios cuando estás leyendo. Y también querían honrar la práctica antigua que es leer Adonai en lugar de Yahweh. Ahí es donde los maceritas terminó haciendo es colocar las vocales de la palabra Adonai debajo de los consonantes de la palabra Yahweh. Al hacer esto, se aseguraron de que si alguien que se encuentre con este nombre divino recordara leer Adonai y no pronunciara realmente el nombre divino. Así que déjeme mostrarle cómo funciona esto. Así es como se escribiría Adonai. El primer símbolo que ves aquí es en realidad una letra del alfabeto hebreo que no tiene sonido. Verás, en el idioma hebreo cada palabra debe comenzar con un consonante. Así que, si quieres escribir una palabra que comience con un sonido de vocal, primero debes escribir este consonante en blanco y luego poner una vocal debajo para que comience con un A. También, en hebreo, la A con la Y juntas producen el sonido I para que esto se lea Adonai. Los maceritas tomaron las vocales para Adonai y las regaron debajo de los consonantes del nombre secreto Yahweh. Lo que resultó en esta palabra, en la palabra Jehoah, ¿suena algo familiar? Cuando escribimos esa palabra en inglés, se vuelve ya, cambia a ha, y la W se cambia a una V, resultando que la palabra sea Jehoah. Vamos a mirar una vez más. Los maceritas tomaron las vocales de la palabra Adonai, A-O-A, y lo colocaron en la parte de abajo inferior del nombre personal secreto de Dios Yahweh. Y escribimos esto en inglés, obtenemos la palabra Jehoah. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la palabra Jehoah no es una palabra real. Hace un par de cientos de años, cuando la Biblia se tradujo del hebreo al inglés, Sin darse cuenta de este cambio de vocales, pensaron que así era como se escribía el nombre secreto. No entendieron que las vocales fueron tomadas de la palabra Adonai para asegurarse de que el nombre secreto no fuera pronunciado. Así, la palabra Jehoah es resultado de un simple error de traducción en la Biblia hebrea. Y es por esta razón que las traducciones más modernas no tienen el nombre Jehoah en el texto. Gracias por ver el video.